Amigos míos, amigos del chat, esta noche tenemos que ganar dos combates, tenemos que ganar dos combates con este equipo, la letra B Ustedes saben que en el capítulo anterior jugamos con la letra A y logramos ganar los dos combates En esta oportunidad, el objetivo de esta noche es ganar a lo menos dos combates con este equipo, la letra B Que está compuesto por Vaxcalibur, Blaziken, Basculeion, Bronson, Braviary y Bailiff Tengo dudas con Bailiff, tengo dudas con Bailiff, yo creo que podría ser Brilum, podría ser Bellyvolt, podría ser Blastoise Pero está Bailiff, para empezar, para empezar Ok, así que, amigos pónganse cómodos, vayan por una pilsen, por unas palomitas, por lo que quieran Porque esta noche nos van a sacar la chachu, pero vamos a intentar completar el desafío Ya, vamos a colocar una canción buena para relajarnos Eh, espera, a ver, oh bueno, que canción más buena, aleatoria Ok, primer combate de la noche, amigos, vamos contra un japonés, que nos trae una core de lluvia Algo bastante hermoso, si es que voy con Basculeion, ¿no? Basculeion se puede beneficiar de la lluvia y dar unos grandes impactos Siento que Banshee también está bien acá No lo veo mal De hecho el equipo, el rival también es medio temático, weón, es como full agua Full agua Creo que podría ir con Banshee y Tailwind No tiene intimidación, sí, como que el Baviar X sufre Vamos con pantallas, vamos con Bailiff, Basculeion Y quizás Bryatan ¿Qué tiene Bryatan? ¿Qué tiene Bryatan? Como que Bryatan igual puede ahí hacer algunas cositas Bueno, Blaziken aquí, Bracers, literal, o sea, no, 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 no lo veo Vamos con Bryatan, como que siento que Bryatan es lo más neutro que puede haber Aunque siento que el Speed Control también puede ayudar No, vamos con Braviary, chicos, vamos con Braviary Cabros, no sé, siento que me van a dar una paliza, la verdad, pero vamos con esto Uy, Big Damage, te ganaste un Isner Muchas gracias, Mr. Psycho, vamos, Jux Vamos, vamos, hermano Comienza, comienza el desafío Mi querido Mr. Psycho, se viene ¿Lograremos ganar dos combates esta noche o moriremos en el intento? No lo sé, puede ser Ya me quieren hacer cagar turno uno Nada nuevo Ok A ver Vamos con Ráfaga de Escamas acá y Pantalla de Luz Oye, humilde, weón Humilde Humildad en su punto, pero Vamos a ver qué pasa Aquí entraba bien Bailiff, pero Tenemos a Bailiff, por mientras Tenemos a Bailiff Vamos cabros, el desafío de la letra B ha comenzado Estamos con Bailiff Y Bax Calibur No gastamos el Tera en turno uno porque no quiero que me pegue un Draco Meteor Un Dragon Pulse O algo raro Así que Terita ha gastado, lamentablemente Terita ha gastado Uy, comete Draco A las matas Bien Muy bien Terita La vida es cruel conmigo La vida es cruel conmigo, cabros Qué probabilidad tiene de fallar Ráfaga de Escamas, weón Es que no puede ser Nah, ya, 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 ya Pero ¿Se dan cuenta que hice todo bien? Voy a tener Ráfaga de Escamas acá, este otro Y voy a proteger Cabros, es que no puede ser No puede ser, weón No puede ser No puede ser Bailiff protegiéndose Una Dos Tres Cuatro Ese fue el Critiquín ¡Ah! Pegó cuatro El infeliz, weón ¡Ah! Ya, no importa ¡Ah! La puta madre Vamos con Ráfaga de Escamas Nomás por acá Y Giga Drain Pero no va a pasar el Giga Drain No va a pasar No va a pasar ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Lupa en la cal Pero la tiene Blaziken Imagínate Tera Técnico A menos la pantalla de luz Quedó puesta Ya Este man sacó a Bailiff Duele No lo niego Mira, me pasó en lluvia Pese a que yo tengo Tenía la velocidad aumentada Espérate, espérate Tengo la velocidad aumentada Se supone, ¿cierto? Me pegó fuerte ¡Ya! Nos sacamos a Kindra Me baja la defensa Que es lo que pasa Y me aumento la velocidad A ver, tengo mis dudas acá, chicos ¡Uf! Qué ganas de meter a Baskuleion Qué ganas de meter a Baskuleion En este spot El Kindra No sacó mucho daño Lamentablemente Sí, tiró Tailwind Tiró Tailwind Lo sé Pero yo tengo la velocidad aumentadísima Se supone ¿Cuántos combates van? Este es el primero, César Y ya nos mandamos El primer Miss Importante Miss de Ráfaga Escamas Turno 1 Ok Ya entró Baskuleion Uf Podría proteger acá Pero es que A ver, weón Miren Estoy a más 2 Podría instalear un poquito aquí O la otra que tengo Es derechamente Ir con Skile Lava Por acá Y pegar homenaje póstumo acá También es una opción También es una opción No descartable Ok Cayó Peliper Hidroalite me va a matar Porque tengo la defensa baja Pero ya tomó 2 kills Homenaje póstumo puede que llegue Puede que llegue Puede que llegue Sí Le queda un poke Amigos ¿Se puede? Quizás ¿Se puede? No sé Y va a entrar Braviary Y si el compadre Fuera Shoes Van no puede tirar Homenaje póstumo Queda encerrado de por vida Dale Bandurria Creo que esto es Pegar, pegar Creo que esto es Brave Beard Y homenaje póstumo A ver ¿Ya? Weón Estamos tan cerca Pero tan lejos No, es life Tenemos que aquí Dar el golpe de nuestra vida No creo que ¡Oh! Mentira Que vamos a perder Por ese factor Dejó de llover El efecto pantalla Luz Ha disipado La bandurria No creo que me viva Esto, weón Ay, Dios Dejó de llover Pero la bandurria No me va a vivir Esto ni cagando Porque es life El way crash Que me va a pegar Por favor Dios Miren como terminó El primer combate Primer combate Primer combate Por Dios Ya, ok Ok, ok Pensé por un momento Que podría estar encerrado En homenaje póstumo Pero como es life Pudo cambiar de movimiento Y me pegó el way crash Oye Dimos la pelea Dimos la pelea En el primer combate Me dejó buenas sensaciones Pero, weón Fallamos Fallamos La rafa de escama Ok Vamos por la segunda bala Vamos por la segunda bala Cerquita Cerquita, cateo Cerquita, cerquita Primer combate Very close Bueno Very, very close Primer combate Muy close Era Barayatan No, no A Barayatan Igual le pegaba En homenaje póstumo Último respeto Ya, otro equipo De lluvia Ya Y con nuestro equipo ¿Cómo se supone Que le jugamos a Arcaludon? Vasco Legend Va Banshee Igual va Yo creo El Barayatan Como que podría escalar Pero Estoy pensando Cómo le jugamos A Arcaludon Porque Brazers No pega lucha Aquí extraño Mira Ahora extraño Pegar luchita Con Brazers Acá Un close combat Bien puesto Hubiese sido una Cal Bueno Braviar Igual tiene lucha Está difícil Cabros Está Está Dificilísima Está difícil Este combate Lo pinta Mucho más difícil Que el anterior Mucho más Mucho 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 Más A ver Goldengo Will Ok Ya Me gusta esto Podría aquí meter El Tailwind Si Tengo que ser Tera Obligado Si Veo bien Viento Finn El homenaje Póstumo No me molesta Pero creo que voy a ir Viraje Nomás Acá Para romper Satch Ya Bien Pero Sería llevar mucha agua David Encuentro yo Ya No me puede Fakeutear Recuerden No lo olviden No me puede Fakeutear Ok Ahí está Ahí está El flip Big damage Big Big damage Como está Hay pipo Hola guapetón Dice Vamos a meter Yo creo Hay que meter a Baxca Acá weón Porque yo creo que No sé Lo veo mejor parado Esa es la verdad Esa es la verdad Ya Uh me quito el dado trucado Esto no es muy bueno Ya metimos Tailwind Cabros yo creo que este one me va a hacer Tera Me va a hacer Tera a Arcaludon Es probable Porque el loco está viendo Fuerza Bruta Tera Si Yo creo Yo creo Que va a hacer Tera a Arcaludon No tengo como saberlo No tengo como saberlo amigos Igual me las puedo jugar Pegar el Fuerza Bruta Ciegas Y Carambano De Carambano yo creo que lo mato Soy más rápido Estoy en Tailwind Si Podría ser No lo sé Lo retiró Ok Ya Algo de daño Le va a sacar Carambano acá Ya Si ese va a ser el Tera Si pero tengo que verlo Tengo que verlo Antes de lanzarlo Si lanzo Brave De ahí Era un poco risky Tera plantita Uff le hubiese pegado hielo Dios Le hubiese pegado hielo Llevo tanto tiempo viendo Yus Que Lo tengo como podcast En directo Y aún así Sé lo que pasa en el combate Ya mira Le estamos pegando buen daño Acá a este bicho Ahora Yo no sé Cuánto bulk tendrá De Ariweon Para aguantar algo De Que nos podría enviar Pero mira Cómo se puso Gochicha Bien, bien, bien Buenas duperi hermano Muchas gracias compita Bienvenido al canal Bienvenido Mira Pegó los 5 golpes Y la fuerza bruta Pega neutro De todas maneras Fuerza bruta neutra Ya Daño neutro No está mal del todo Bajó la defensa Obviamente Se le aumentó la firmeza Electro rayo Weon Que Ojalá viva Ojalá viva chicos Si vivimos estamos bien Porque tengo el pájaro bravo Vamos braviari Vamos braviari Vamos braviari Aguántalo braviari Aguántalo 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 Bien Baxca respondiendo Baxca respondiendo Ya Lo bueno es que Weevil ¿Sabes qué pasa con Weevil? Que este weevil Piensa que me puede fakeutear Y en teoría no puede Pero me puede matar De fakeout Que es lo peor Vamos con esto Ok Vamos 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 Ay weón Amigos Es que era close combat Es que era close combat Weón Tengo fuerza bruta Está cojísimo mi Pokémon Es que es close combat Digan lo que diga chicos Es close combat Si hubiese sido close combat Estaría súper bien parado Hubiese caído Arcaludón Ya Ok No está perdido Ojo No está perdido No está perdido No está perdido No está perdido Weón La Bandurria Y su Tailwind Ayudaron un montón Ahora vamos con Baskuleion Que yo creo sinceramente Que esto es flip turn Acá Y hay que confiar en Baxca Weón Carambano Y sus dos golpecitos Deberían ser enough Vamos Ya Flip turn Lo sacamos a Weavile Ya Y aquí entramos con Bryatan Si Exactamente Mr. Chris Close combat es mucho mejor Que Que ese movimiento No No confío Que Skirla Sea suficiente De verdad Hubiese sido suficiente Pero mejor Prevenir que lamentar No, no, no Sergio Lax Es que El poke no es mío Hermanito Estoy jugando con Literal los pokes Que el mismo chat Me Me En este caso Facilitó Ok Pero mira Cuidado Weón Se está saboreando La primera Se está saboreando Pero todavía puede ocurrir Lo peor Se saborea Se saborea De hecho No lo toco Con esto O sea Puta la wea Bryatan Se acabó El Tillman ¿Cierto? Creo que voy a limpiar El slot De Vax Calibur Rápido Antes que la lluvia Se termine Sí Voy a matar A mi Vax Calibur Y supongo yo Que debo ser más rápido Así que le voy a pegar Aquí un carambano Nomás Son 25 Sí Voy con carambano Sí ¿Ya? Amigos Díganme Díganme por favor Prometanme Prometanme Que Vasco Carrea Prometanme Por favor Que Vasco Legion Carrea Él se gastó El Tera Loco Soy Scarf Díganme por favor Que Carrea Díganme por favor Que Vasco Carrea Cabros Díganme por favor Que Vasco Carrea Por favor Weón Weón Una Conseguimos la primera Conseguimos la primera Victoria De la letra B El primer combate Que jugamos Estuvo close Estuvo cerquita Bien Primera victoria De la letra B El desafío Es ganar Dos combates No uno Dos Pero conseguimos uno Ya Primera victoria Amigos Primera victoria De este humilde Equipo Un equipo Super Super Sacrificado Super humilde Con Bailiff Metido entremedio Pero ahí está Ahí está Concentrémonos A ver ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Vamos con esto ¿Tú dices que es mejor Empezar con Blaziken? Es que Blaziken Al principio Tienes que proteger Porque es muy lentito Vamos a ver No se puede Dice Ponky Hombre de poca fe ¿Por qué Ponky? A ver Para mí Esto es Tailwind Simplemente Viento fin Y Viraje Acá Si Ya Ok Terra Dragón Primera vez que la capa furtiva Nos cobra sentido Mis amigos Primera vez que la capa furtiva Va a ser un deleite Verla en acción Elijo confiar en este combate Chicos Elijo creer Cuidado 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 La capa furtiva Haciendo de las suyas Por primera vez En la vida Para nuestro favor Quiver dancing Pero yo tengo un Tailwind Ojito con esto cabros Se abrió una ventana De esperanza A ver Usualmente Volcarón Aquí puede proteger Está la probabilidad De que proteja Creo que podría Aventurarme con un Pájaro Es que no sé Weón Si puede proteger Pero que le va a hacer A Vax Calibur Ese es el tema Creo que Creo que Tengo que pegar Creo que es mi obligación Pegar A pesar de que proteja Porque antes Dije lo mismo No sé Ah Weón Si Estaba bien Había que pegar Ven Si hay que pegar Delante igual la dudé No sabía si pegarle Adiós Volca Bien 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 Ya Vamos a ver cuánto le pegamos De Bravebeard Weón Estamos en Tailwind En un escenario Muy favorable Amigos Puede que el desafío Si se complete A no ser que cura No lo cura Más encima Nos dieron en la nieve Aumenta nuestra defensa Física Creo que esto es por la paz mundial Creo que esto es por la paz mundial Que estaba aquí Ponky No es imposible Yigis No se puede Puso Ponky Amigos míos Yigis para nosotros El desafío se completó Se completó Ganamos el combate Fue posible Fue posible De hecho Dudé Por ahí Si atacaron o no Al Voy a compartir el rental Cabros El equipo es nefasto Las cosas como son Pero es el equipo De la letra B Que completó El desafío O sea Nos propusimos completar El desafío Y lo logramos Acá está el equipo De la letra B Cabros A hacerlo público Este amigos míos Es el equipo De la letra B Un equipo miserable Pero consiguió El objetivo Ganar Dos veces Siento que miles De cosas son perfectibles De este equipo El Braviary Podría tener Close Combat Bailiff Podría no estar Podría estar Bailivolt Ahí Bronson Podría no estar Podría haber un Blastoise Quizás ahí Con Haze Iron Defend Bodypress también El mismo rol de Bronson Pero En este caso Siendo Blastoise Inclusive la variante De Chile Smash Water Spout No lo sé Pero Este humilde equipo Que es el equipo De la letra B Logró Conseguir El objetivo Que era ganar Dos combatitos En rankings ¿Ya? Así que aquí tienen el rental Por si quieren perder Un rato en ladder O divertirse Como ustedes quieran Pero Al menos Yo logré conseguir El objetivo Que fue ganar Con este equipo Ahora Viene la letra C Así que vayan pensando Desde ya Que Pokémon Con la letra C Que espero que hayan Mejores Pokémon Que estos Con la letra C Para poder Buildear algo Porque siento que De este equipo Vax Calibur Y Vascualegion Fueron los MVPs Y de ahí el resto Bueno Braviary También se portó bien Ojo con Braviary Ojo con Braviary De ahí el resto Más o menos Más o menos Pero siento que Siento que La letra C Puede que haya algo decente Que eso Obviamente Lo vamos a comprobar En el próximo stream ¡Suscríbete!